¡Hola, hola mis queridas Salmitas de Luz! Bienvenidos a Salmitas al video del día de hoy. Amores, vamos a comenzar el video orando, vamos a juntar nuestras manitos y vamos a encomendar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestra vida, nuestras alegrías, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía. Como siempre, a nuestro amadísimo hermano mayor Jesús. Y hoy quiero que oremos con el Salmo 27, 5 rayita 6. Y este Salmo dice que cuando vengan tiempos difíciles, Dios siempre te dará protección. El Salmo dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré a nuestro amado Jesús. Almitas, con esta reflexión, yo me siento con mi amado Jesús y me pongo a ser como un recorderiz de vida. Y en ese recorderiz de vida, pues hay momentos muy buenos en la vida y hay momentos en los cuales uno pasa dificultades, ¿no? Y es supremamente claro que no nos gustan los procesos largos. Quisiéramos que cuando hay una dificultad, pronto mejore. Y cuando estos procesos son demasiado largos, por lo general son muy tediosos. Van en contra de nuestra naturaleza humana. Porque nadie quiere sufrir, nadie quiere esperar, todos queremos evitar el dolor a toda costa. Y todos vamos siempre haciendo lo posible por una satisfacción muy inmediata. Es decir, trabajo para ganar dinero y comprarme esto, mantenerme así, hago esto para esto. Y lo que me decía mi amado Jesús es que aun cuando nosotros oramos, me dice, es que ustedes oran solamente para pedirme. Y ahí me quedé yo como, ¡ay! Tienen toda la razón, sí, no, pues sí. Y mi amado Jesús me decía, no oren solamente para pedirme cosas, sino que yo también quiero que me hagan parte de su vida, yo también quiero que me cuenten cómo se sienten, yo también quiero que me hagan parte de las cosas buenas, de los momentos buenos, cuando tienen alegrías, cuando yo les resuelvo una situación, quiero que me cuenten ustedes cómo se sienten. Y la verdad es que hay algo muy, muy cierto en la vida, y es que en la vida siempre va a haber cambios, Almita, siempre, siempre va a haber cambios, ¿sí? Nadie vive sin problemas, ajá. Y por eso hoy quiero decirte que tú no estás solo, que tienes siempre a nuestro Padre Dios, a nuestro hermano mayor Jesús. Él nos da la libertad, Él nos resguarda en esos tiempos tan difíciles, Él siempre nos va a dar protección, Él siempre nos va a esconder en su lugar más seguro, y es Él quien te aparta y te reserva lo mejor de la vida, tienes que confiar en Él. Y no importa lo que se ponga en tu camino, no importa la dificultad más grande, Él siempre va a poner una roca mucho más enorme para protegerte, mantenerte a salvo, y que las cosas salgan bien, siempre a tu favor. Así que vamos a juntar nuestras manitos, vamos a orar, vamos a entregarle el día de hoy, hoy jueves, vamos a entregarle este día a nuestro amado hermano Jesús, y vamos a decir, Padre, tú que estás en los cielos, por favor perdóname, he pecado contra ti, muchas veces busco primero en otros lugares, creyendo encontrar paz y estabilidad, pero hoy entiendo que solamente tú puedes protegerme, y darme la estabilidad que tanto necesito, en el nombre de Jesús, amén, 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 hoy declaro y manifiesto estabilidad en mi vida. Así que hoy te invito a que recapacites, ¿dónde está tu descanso? Tu descanso siempre va a estar en las manos de Jesús, en las manos del Maestro. Ok, almitas, vamos a ver cómo te encuentras el día de hoy, cómo te sientes, cómo está tu estado de ánimo, como siempre. Hay unos colegas hermosísimos, hermosísimos en YouTube, que hablan siempre del amor, y yo sé que a ustedes les encantan siempre los temas de amor, saber cómo está el otro, pero la verdad, yo prefiero enfocarme más en ustedes, en que ustedes sepan cómo están, cómo se sienten, qué se les viene a ustedes, si salen temas de amor, pues claro que sí, bienvenido sea. Pero yo prefiero ayudarlos a ustedes, sacarlos adelante a ustedes, ayudarles y guiarlos a tomar las mejores decisiones frente a las situaciones que se les vienen. Créanme que así es como yo me manejo en mi vida, todos los días me siento con mi amiguito, todos los días les digo, díganme qué me tienen que decir hoy, me tengo que preparar de algo, se me viene algo, y ellos me dicen, no, Katy, todo está bien, todo está tranquilo, cuando se viene algo ya me empiezan a preparar días antes, y ahí es cuando yo digo, ok, ok, me preparo, me preparo, y así es como me puedo mover en mi vida diariamente, y esta misma experiencia, se los quiero compartir a ustedes, ¿sí? No todos tienen para pagar una terapia, pero qué rico recibir el mensaje, la ayuda de nuestro amado Jesús, diciéndonos qué viene para nuestras vidas, y cómo debemos reaccionar ante eso, entonces pues, voy a ver cómo se encuentran ustedes, qué se viene para aquí, ok, vamos a ver cómo te encuentras el día de hoy, bueno, para muchos, ay, estas cosas, ay, Jesús, amadísimo Jesús, para muchos, hoy tienen un trabajo energético activo, ay, Señor, ¿por qué? porque se me está haciendo presente, Yehudiel, que Yehudiel es el ángel, que trabaja junto con Sanquiel, junto con el arcángel Miguel, ellos hacen un equipo, justamente cuando hay un trabajo de energías, negatividad, envidias, mal de ojo, así que, quiero decirte que hoy, está Yehudiel contigo, con sus alitas, creándote como un campo protector, para que se, resistiendo un poquito, ese trabajo de magias, almitas, si tienes un trabajo de magia negra, no importa, desde lo leve hasta lo más duro, tomen la terapia de renovación de energía conmigo, yo les, yo les, yo les quito, esa brujería, pero se las elimino de raíz, porque acá es un tema donde me toca irme a muchas vidas, y poner muchas llaves, entonces, si, si estás pasando por un problema de, de brujería, ven conmigo, porque yo te la quito, y además, no solamente se arranca de raíz, de manera que si en algún momento, esas personas, quieren volver a activar algo, eso ya no te entre, pero además, te digo, cómo mantenerte bien, cómo mantenerte, limpiecito, para que ya no tengas que venir más donde mí, por esos temas, ¿vale? O sea, te los quito, hago un barrido muy fuerte, unas, un receteo cuántico muy fuerte, con eso, me voy a vidas pasadas, corto esas energías, pongo unas anclas, activo unos comandos muy fuertes, y ya de ahí, eh, quedas limpiecito, pero te hago la recomendación, de cómo mantenerte así, ¿ok? Bueno, entonces, para muchos de ustedes, les están haciendo un trabajo energético, que está haciendo que, te sientas como perdido, como que no sabes qué camino tomar, es de ese, es ese tipo de cosas donde, tu cabeza no te deja en paz, porque estás pensando una situación, una y otra vez, una y otra vez, tratando de, de pensar qué hacer, qué es lo mejor, qué decisión debes tomar, qué camino debes tomar, pero se te dificulta, llegar a la solución, como que no encuentras solución, es como que entras en un bloqueo muy fuerte, y por eso no eres capaz de resolver, ver una situación en específico, eh, te sientes muy de tu fuera, eh, de tu zona de confort, ustedes hoy deben de estar en una torre, ahorita les voy a sacar este, este tarot, y, y miren que se los estoy diciendo desde ya, sin sacar nada, ustedes hoy deben de estar en una torre, les va a salir el diablo, porque, eh, yo les siento, yo lo siento a ustedes, en un bloqueo muy fuerte, eh, es un bloqueo, ¿por qué? porque se les, ustedes están teniendo muchos problemas en su vida, que no han sabido resolver, entonces, como que sienten los caminos trabados, eh, además, es como que te sientes muy solo, o muy sola, en esos problemas, como que no tienes el apoyo, que quisieras tener para resolver esos problemas, y por eso es como que te hundes más emocionalmente, en una angustia, porque es como que, como que, es un problema demasiado grande, y, además, no tienes apoyo de nadie, estoy viendo, eh, una alimita muy incómoda, con todo lo que le está pasando en su vida, también me dicen que esto es temporal, porque, acuérdense que los trabajos de brujería son temporales, el problema es que, si te lo activan cada 15 días, pues sí, o sea, vas a estar en ese problema, constantemente, o sea, yo veo una persona que definitivamente no sabe qué camino seguir, que lucha muy duro para solucionar sus problemas, pero, ve que no se solucionan, no se solucionan, no se solucionan, entonces, estás tratando de tomar una decisión, pero, yo te siento como muy, eh, como muy bien, bloqueado, para tomar una, una, una decisión, déjenme, yo miro, a ver, yo los miro a ustedes, espérenme, yo me limpio, esta energía no se quede por acá, yo los miro más a fondo a ustedes, vamos a ver qué está pasando contigo, y vamos a ver de dónde está viniendo este ataque energético, es que, eh, yo estoy viendo, mira, miren como, miren, miren como sí, eh, se muestra acá, que se está desactivando energía negativa, a ver, a ver, espérenme, yo, yo trato de, de que se, se me enfoque tantito, no se me enfoca, están, están, están desactivando energía negativa, están creando escudos protectores, sus guías, justamente, eh, Yehudiel, para protegerles este, esta energía, lo que pasa es lo siguiente, o sea, acá hay una persona que tiene mucho odio hacia ti, muchísimo, este odio viene de, esto es, esta es la pareja, esta es una mujer específicamente, que está muy enojada contigo, porque siente que, que tú interferiste en su relación, y que ese hombre, eh, yo veo como una, una, yo veo una pelea, yo veo una muy mala relación en este momento, e incluso veo separaciones, si, estoy viendo una pareja, esto no, no estoy hablando de ti, estoy, estoy viendo una pareja, eh, esto puede ser tuya más gemela, esto puede ser un ex tuyo, o puede ser, o puede ser, eh, pues una persona con la que mantengas una conexión, lo que pasa es que estoy viendo una pareja, que en este momento están peleando mucho, producto de esas peleas hay un alejamiento, pero muy marcado entre ellos dos, muy, 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 muy marcado, y, eh, esta mujer te echa la culpa a ti, eh, de que él esté tan distante con ella, de que la relación esté mal, de que, yo le noto, yo noto una energía muy fuerte en él, de que él está harto y se quiere ir, es como si quisiera mandar a la porra todo, y él quisiera, ya no tiene ni ganas, de luchar por esa relación, ya no quiere ponerle esfuerzo, está muy ensimismado, está muy apático, de hecho yo le siento como mucho enojo, eh, de él hacia ella, y viceversa, yo les noto como un enojo mutuo, pero el enojo de él es como bien particular, es como una rabia, es como una rabia, es como cuando una persona tiene rabia con alguien de, mi vida ha sido una vida muy jodida, porque tú me la jodiste, eh, yo le siento una rabia así, de que le echa la culpa a ella, de que su vida, no sea la mejor vida, por culpa de ella, eh, lo cual eso tampoco es correcto, porque, él ha tomado sus propias decisiones, él decidió estar con esa persona, él también con sus actos, va moldeando su vida, qué va pasando en su vida, cómo vive su vida, y pues no le puede, echar la culpa completamente a la otra persona, porque la otra persona no es responsable, 100% de la felicidad de él, él tiene que hacerse responsable de su propia felicidad, de su propio bienestar, entonces, yo siento, yo siento una rabia de él hacia ella, porque, él siente que ella le arruinó su vida, ella tiene una rabia con él, porque, él está con otra mujer, eh, o sea, ella asume, esta mujer asume, de que está contigo, de que hay una relación, de que hay una, eh, de que eres la amante de él, independiente de que hables con él o no, te veas con él o no, hace mucho tiempo no se hablen, esta persona está súper conectada a ti el día de hoy, y, y no es el día de hoy, esto ya viene de tiempo, donde esta persona es como que, eh, te trae mucho en su pensamiento, te extraña, quiere estar contigo, quiere estar contigo, quiere estar contigo, y eso le está generando un conflicto en la relación, porque se desconectó completamente de su pareja, y ahora es como, una necesidad de querer estar contigo, entonces, ante el desespero de esta mujer, esta mujer te hizo un trabajo energético, una brujería, y, es que esa palabra es tan fea, no me gusta decirla, un trabajo energético, y, y por eso es que, tú estás teniendo como tantos problemas, como tantas situacioncitas en tu vida, donde las cosas no están saliendo bien, definitivamente tienes un cierre de caminos, definitivo, eh, yo a ti te veo explotando, porque, ya estás como harta de tanto problema, tú ya quieres paz, quieres estar tranquila, es como que tú dices, ya suficiente, no más problemas, ya necesito estabilidad en mi vida, o sea, yo, yo siento que tú sabes, que tienes un trabajo, eh, de brujería activo, yo, o sea, yo como que te estoy viendo a ti, y es como que tú sabes, que hay un trabajo, porque es como que tú sabes, que, tanta, inestabilidad, no es normal, porque, eres una persona, que, intenta, de todas las formas, estar bien, hacer cosas para tu bienestar, manifestar cosas buenas, pero es como que no te funciona, entonces, como que, yo siento que tú sabes, que te están haciendo brujería, y yo siento que también tú sabes, que es esa mujer, yo, yo, yo veo que tú sabes perfectamente, quién te está haciendo esa brujería, eh, y es como que también estás harta de eso, como de, a mí, ¿por qué me meten en esta sopa? Yo con él ni me veo, yo con él ni me hablo, y esta me sigue molestando, entonces, yo siento que, como que tú también estás explotando, con esa situación, queriéndola cortar, dar vuelta a la página, o sea, con esta, con esta persona especial tuya, o sea, no sé de una relación, no te hablas con él, eh, no se ven, y pa colmo, estás pagando, o sea, unas consecuencias, a modo de que esta mujer, tiene una obsesión con él, muy fuerte, te hace brujería, y tú ni siquiera lo estás viendo, en este momento, entonces tú dices como, no, no me joda, no, o sea, no, 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 veo que esta brujería está afectando tu mente, o sea, te está ocasionando muchos problemas en tu vida, tu mente te la tienen súper desgastada, porque no descansas mentalmente, pero además tienes problemas de salud también, te están, te están tocando tu salud, déjame, yo saco tarot, te voy a demostrar que estás en una torre, que va a salir el diablo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, se los dije, miren, se los dije, miren, miren cómo sale acá el diablo, cómo sale acá la torre, es que miren cómo está esta persona, esta persona quiere estar contigo, o sea, definitivamente quiere estar contigo, necesita estar contigo, te extraña mucho, esta persona siente que su felicidad es al lado tuyo, esta persona quiere hablar contigo, te quiere mandar un mensaje, te quiere buscar, quiere solucionar las cosas contigo, sabe que las cosas no han salido bien contigo, pero es como que ahora tiene una disposición, para que ahora sí resulten las cosas, yo siento una persona, mírala, mírala, mírala el desespero a esta persona por ti, tiene un desespero muy fuerte, yo siento que este, este trabajo de brujería, se lo hicieron a él, también se lo hicieron a ti, independiente que esa mujer sepa quién eres o no, no necesitas saberlo, porque esta es una mujer que sabe que su pareja está pensando en otra mujer, y solamente basta con decirle a la persona que realice ese trabajo, que haga una separación, y pues como tu persona especial está tan conectada a ti, pues por eso te brinca a ti ese trabajo, es que yo estoy notando una persona, un hombre que, o sea, mira cómo te ve, te ve como una persona tan maravillosa, tan bonita, tan centrada, tan inteligente, tan independiente, pero también tan amorosa, tan sabia, y esta persona es como que ahora es muy consciente, muy, 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 pero tiene todos, todos sus sentidos conectados, a que quiere formar una familia contigo, o sea, ya es supremamente consciente, de que a tu lado tendría una muy buena vida, muy, muy, muy buena vida, de hecho esta persona hasta quisiera casarse contigo, si puede, te amarraría con hijos incluso, para que no te le escapes de su vida, esta persona está, o sea, quisiera hacer todo lo que esté en sus manos, para resolver las cosas, entre ustedes dos, tiene miedo, sí, tiene mucho miedo, porque tiene miedo como, como a tu rechazo, porque ya ha pasado mucho tiempo, hace mucho tiempo que ustedes dos no se hablan, y entonces como que aparecer así de la nada, es como que, como que a él le da miedo, porque es como que no tiene cara, para parecerse así de la nada en tu vida, pero esto ya está generando una carga muy grande para él, porque es como que él necesita hablar contigo, necesita hacer el último intento, y saber si definitivamente, las cosas entre ustedes dos, se pueden dar, yo estoy viendo una persona, que está en su noche oscura del alma, pero la del fondo, la que tocas fondo, fondo, porque hay varias noches oscuras, pero esta es la que ya está tocando un fondo, muy fuerte, muy duro, este es ese tipo de noches oscuras, que te hacen cambiar como sea, a la mala o a la mala, yo estoy viendo una persona, que está decidida, a irse de la relación actual, de donde está, si está casado, se quiere divorciar, si es un noviazgo, va a terminar el noviazgo, porque yo lo veo muy decidido, muy, muy, muy decidido, y por eso es que esta mujer, ya está como, dando patadas de ahogado, porque ella está haciendo como, lo que pueda, para que él no se vaya, pero la verdad es que, ese trabajo de brujería, ya se le está yendo en contra a ella, porque no le está haciendo ningún efecto, un efecto a él, porque ella entró en un estado de conciencia, y su estado de conciencia, es aceptar, de que no quiere estar ahí, de que no está feliz ahí, de que quiere separarse de esa mujer, y por eso es que ya esa brujería, no le entra, porque ella entró en un estado de conciencia, voy a ver, esta persona, todavía no se, si está casado, todavía no se ha separado, no se ha divorciado, pero, si lo va a hacer, si lo va a hacer, es que definitivamente, él quiere una relación contigo, él quiere esto contigo, él quiere una relación contigo, y quiere el divorcio, con esa otra persona, porque no es feliz, no es feliz, también está haciendo una comparación, muy grande entre ustedes dos, porque es como que a ti te ve, una persona que ha salido adelante, una persona que, sabe poner, sabe hacerle frente, a las dificultades, y a los problemas en la vida, y aún así, sigues saliendo adelante, con optimismo, con elegancia, con alegría, tan noble, o sea, yo estoy notando mucha admiración y respeto, de parte de este hombre, hacia ti, pues, voy a mirar, definitivamente, qué va a pasar entonces, porque esta persona, sí tiene, toda la intención, de buscarte, de llamarte, no importa cuánto tiempo haya pasado, que ustedes dos no se hablan, pero, sí tiene, toda la intención, de buscarte, porque es como que siente, que va a ser, el último intento, sabe que las cosas, entre ustedes dos, no se dieron, por él, porque él estaba en una relación, estaba en un matrimonio, nunca, se demoró mucho, en tomar una decisión, no se divorciaba, no salía de ahí, o no terminaba esa relación, pero ahora, ya la cosa cambió, porque él ya se quiere ir, entonces, por eso, quiere hacer el último intento, porque ya, hay una situación diferente, en este momento, yo veo una persona, muy triste, yo veo una persona, llorando muchísimo, veo una, un hombre que, se siente, como tan arrepentido, de tantas cosas, en su vida, como que siente, que ha cometido, muchos errores, uno de esos errores, que más le carcomen eres tú, como, como el que tú, ya no estés en la vida de él, yo siento que esta persona, independientemente, que tú quieras, volver con él o no, es como que esta persona, sí o sí, necesita tu perdón, para estar en paz, en su vida, para sentirse en paz, para sentirse tranquilo, necesita pedirte un perdón, por eso es que, sí va a, a buscarte, porque necesita pedirte un perdón, esta persona, le está yendo muy mal, en la vida, ya le hicieron cobro kármico, está mal económicamente, está mal en su relación, veo que, tuvo mucha pérdida, entró en un periodo, de mucha pérdida, y es una persona que, las cosas en su vida, todo está saliendo, muy lento, entonces le está tocando, tener mucha paciencia, porque las cosas, no salen como, como quisiera, de todas maneras, sigue una situación activa, de que, tiene que, entablar el divorcio, o, ya cortar con la relación, o sea, lo tiene, en su mente, ya está resuelto ese tema, de, me quiero ir, pero, no lo ha, como que, no lo ha ejecutado, si es una persona, que está casada, no se habla con su pareja, si, pues, están en la misma casa, pero no se hablan, no se hablan, no se dirigen la palabra, no se determinan, pero siguen casados, pero, ya como que, esa situación, no la está aguantando, y ya, incluso está pensando, en la manera de, a dónde me voy, a otra casa, a otro departamento, ya contemplando, la idea de irse de ese lugar, si es una relación, de novios, pues, ya es como que, ya está llegando al punto, en que, se va a llegar el momento, no le doy más de 15 días, para que esa relación termine, yo veo que, esta persona, es como que, trata de enfocarse, para organizar su vida, porque sabe, que se le viene un cambio, y si veo, que lo va a hacer, y una vez que, es como que, va a hacer las dos cosas, al mismo tiempo, como que, se va a organizar, porque se le viene, este cambio, pero, te va a buscar, porque es como que, en medio de ese cambio, quiere, mantener ese contacto, contigo, es como si tú le dieras, la fuerza, para el poder, hacer ese cambio, como que, quisiera tu consejo, pero también, quisiera tu apoyo, y apoyo no, en económico, en nada, apoyo en, emocional, en que tú le des consejo, en que tú lo guíes, porque, como que, ve que tú eres una persona, muy sabia, y le gustaría, como, apoyarse de eso, así que, pues yo, para muchos de ustedes, veo que, se viene esta persona, está en ti, si le das una nueva, oportunidad, o no, si quieres estar, con esta persona, o no, voy a mirar, qué deberías hacer tú, porque, siempre, esas cosas, es bueno, preguntarlas, ¿sí? Yo, de todas maneras, veo una persona, muy decidida, veo una persona, que ya está cerrando, a punto, a punto, de cerrar, un ciclo kármico, solamente, le falta, separarse físicamente, de esa persona, y ya, pero, yo lo veo, muy decidido, no le importa, las pérdidas, que vaya a tener, la verdad, es como, que tiene más afán, de pasar, de estar en, estar solo, y estar tranquilo, pero, esa soledad, es, estar sin esa persona, porque, él quiere, inmediatamente, estar contigo, entonces, por eso, yo quiero preguntar, qué deberías hacer tú, si, si le das el tiempo, o sea, si es correcto, ok, abrir esa comunicación, aconsejarlo, apoyarlo, pero darle el tiempo, o sea, como hasta cierto punto, de que, de que él también, sane, esa situación, porque, saltar de una situación, a otra, así como tan rápido, tampoco es correcto, porque entonces, lo estás distrayendo, de esa sanación, voy a ver, qué deberías hacer tú, definitivamente, te dicen, tienes que tomar una decisión, porque, sí, se va a llegar el momento, en que él se va a acercar, va a querer solucionar, las cosas contigo, si te dicen, no seas intransigente, por lo menos, escúchalo, porque, yo creo que ambos, se merecen, darse ese perdón, liberarse, por lo menos, de eso, de que tú, por lo menos, aproveches esta conversación, para que te saques, de todas las dudas, que tengas, y preguntarle, mira, por qué fuiste así, por qué me trataste así, o por qué, no tomaste tal, tal, tal decisión, por lo menos, para que aclares tus dudas, porque yo creo, que ustedes dos, sí se deben ese perdón, yo creo, que tú te debes, te mereces mucho, ese perdón, de que esa persona, por la manera, como actuó, te ofrezcas el perdón, y tú lo aceptes, porque eso te va a liberar mucho, creo que también, va a ser una conversación, muy buena para ti, para que tú te liberes, de dudas, que siempre tuviste, yo de todas maneras, veo que, yo veo que, sí le vas a aceptar la invitación, sí le vas a aceptar, si están, si están en el mismo, en la misma ciudad, o tienen manera, de verse físicamente, él te va a invitar, a salir, a comer, a cenar, a almorzar, algo, porque te va a invitar a salir, y ahí conversar, yo veo que tú lo aceptas, si están en diferentes países, entonces, es una conversación, por WhatsApp, vía telefónica, y veo que también, lo vas a aceptar, tus ángeles, te dicen, si tú tomas, la decisión, de estar con esta persona, hay que dejar, el pasado atrás, hay que liberarse, ese pasado, saldar todo, perdonarse todo, y acá es como, un borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero, pero vamos a empezar bien, y empezarían bien, y me muestran, una relación, donde ustedes dos serían, estarían muy bien, estarían contentos, estarían felices, una relación sana, es un deseo, que se te haría realidad, porque llevas deseando, desde hace mucho tiempo, estar con esta persona, de esta forma, entonces, me dicen, es lo que deseas, desde hace tanto tiempo, acá lo tienes, disfrútalo, pero, entonces, pero no puedes entrar, en la relación, con dudas, y con esos miedos, de que otra vez, va a aparecer la otra, y me vas a dejar por la otra, no, tienes que liberarte, de todo eso, acá hay una bendición, de un hogar, de una familia, donde si tú lo aceptas, ustedes tendrían, un matrimonio muy bonito, un hogar muy bonito, una familia muy bonita, con hijos, y toda la cosa, económicamente, muy bien los dos, tanto tú, como esa otra persona, y veo, una relación, muy fuerte, mucho entendimiento, un nivel espiritual, donde los dos, estarían, en el mismo nivel, entonces, habría un entendimiento, también espiritual, un respeto mutuo, una comprensión, el uno del otro, mucha empatía, yo veo, mucha bendición acá, sigo viendo, matrimonios hijos, matrimonios hijos, prosperidad, 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 entonces, lo único, que no puedes permitir, es que se te salgan, esos, miedos, vale, hoy te salió, mira, hoy te salió, sin querer, temas de amor, hoy te salió, temas de amor, si te aconsejo, que, esos trabajos energéticos, que te están haciendo hoy, límpiatelos, porque entonces, eso viene de vidas pasadas, y esas cosas, hay que, limpiarlas, independientemente, de que, ya vayas a estar, con esta persona, esas cosas, hay que limpiarlas, de verdad, se los digo, con mucha experiencia, eso, hay que limpiarlo, eso hay que, esas energías, hay que cortarlas, entonces, si tú crees, que te están haciendo, un trabajo de brujería, y necesitas limpiarla, ven conmigo, toma la terapia, renovación de energía, y ahí, te cortamos, esas, todos esos trabajos energéticos, que vienen de vidas pasadas, para que quedes limpiecita, y tu vida, se vuelva a estabilizar, así que, eso es todo lo que tengo para ti, recuerda que puedes reservar, tu terapia, en nuestra página web, www.alasdeangeltarot.com, ahí reservas, todas las terapias, que necesites, te mando un abrazo, y muchas bendiciones.